Aunque alrededor de la consorte impera un hermetismo absoluto, con el paso de los años se han conocido algunos detalles de su pasado que permiten hacerse una idea más aproximada de cómo fue su vida antes de llegar a Zarzuela. Ahora, el velo se ha levantado y se ha descubierto que la reina Leticia se siente especialmente incómoda con un episodio de su etapa en el instituto, que fue lo que le pasó cuando sólo era una adolescente que tanto la revuelve. ¿Quieres descubrir este momento comprometido de la esposa del rey Felipe? Sigue leyendo, te contamos todos los detalles a continuación. Los secretos que guarda la reina Leticia Se conoce que en Zarzuela no sentó del todo bien que el entonces príncipe de Asturias eligiera a una mujer de origen humilde para convertirla en su consorte. Ya no por el hecho de que la sangre azul no corriera por sus venas, sino porque Casa Real no podía tener acceso a los detalles de su vida anterior a palacio que pudieran traer problemas a la corona. Ya lo advirtió el rey Juan de Borbón, el abuelo del actual jefe de Estado, una reina no puede tener pasado, porque el pasado siempre es presente. Pero Leticia sí lo tiene, y su historia ha sacado los colores a la institución en más de una ocasión. Su primo, David Rocasolano, se encargó de filtrar los secretos más incómodos de la asturiana en Adiós, Princesa, el libro en que publicó desde que se había sometido a una interrupción voluntaria del embarazo hasta que podría estar involucrada en supuestos asuntos de corrupción de la institución. Por más intentos que Casa Real ha hecho para mantener el pasado de la reina Leticia a buen recaudo, no se ha podido evitar que se filtren ciertos detalles de su juventud que han dado mucho que hablar entre la opinión pública. La historia de la consorte ha sido descubierta, y por lo visto incluye episodios con los que hasta ella misma se siente incómoda. Se trata de algo que pasó durante su etapa en el instituto, ¡qué fuerte! ¿Quieres saber de qué se trata y qué fue lo que pasó? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. Pilar Eyre es una de las periodistas españolas que más secretos conoce acerca de la familia real, y no ha dudado en hacer públicos todos los que ha considerado. Como cada semana, la catalana ha dedicado su columna de la revista Lecturas a un miembro de la corona, y esta ocasión se ha decantado por repasar la trayectoria académica de la reina Leticia, aprovechando que la princesa Leonor está de plena actualidad porque se marchará a estudiar al extranjero los dos próximos años. La cronista ha explicado que los años de instituto de la consorte fueron especialmente duros para ella, que por aquel entonces era una recién llegada a Madrid de orígenes muy humildes. Tardaba hora y media en llegar desde el frío pisito familiar en el extrarradio. Tenía que coger el autobús, el metro y después una larga caminata, relata la escritora. La reina Leticia concluyó su educación secundaria en el Instituto Ramiro de Maestu, un centro por el que pasaron otros rostros conocidos como Guayomino el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es por esto que los antiguos alumnos suelen presumir de haberse formado en una escuela tan prestigiosa, pero lo cierto es que la consorte prefiere no darle mucho bombo y platillo. Nunca ha hecho gala de ese orgulloso espíritu ramireño, recalca Pilar Eyre en su columna de lecturas, pero, porque parece que no quiere recordar esta etapa de su vida. Lo cierto es que entre esos muros tuvo lugar un importante episodio de su vida con el que ahora se siente algo incómoda que fue lo que pasó. Sigue leyendo para enterarte de todo, te lo contamos en la página siguiente. Uno de los episodios del pasado de la consorte que más polémica ha generado es su divorcio. Antes de llegar a Zarzuela, la asturiana estuvo casada con Alonso Guerrero, un profesor de literatura diez años mayor que ella, al que conoció precisamente cuando le daba clase en el Instituto Ramiro de Maestu. En Casa Real no gustó la idea de que don Felipe eligiera como su esposa a una mujer que ya se había dado el sí, quiero con otro hombre, porque, rememorando otra de las frases que reflejan la ideología imperante en la corona y que se atribuye al rey Juan Carlos I, nadie puede decir nunca que se ha acostado con la reina. Lo cierto es que el asunto del divorcio costó varios disgustos a la reina Leticia, que tuvo que lidiar contra la negativa de la reina Sofía a que su hijo se casara con una mujer separada. Es por esto que, según Pilar Ejle, no le gusta recordar su etapa en el Instituto. Habla poco de su estancia en el Ramiro de Maestu porque allí conoció a Alonso Guerrero, el profesor de literatura con el que se casaría años después, y es, por tanto, un periodo incómodo de su vida, concluye en la revista Lecturas la cronista experta en Casa Real. Por fortuna, el amor se impuso a los valores más tradicionales y arcaicos de la corona y don Felipe logró convencer a sus padres para que aprobaran su matrimonio con doña Leticia, a pesar de que su pasado no terminaba de agradarles. Con el paso de los años, se han ido descubriendo otros detalles ocultos acerca de la vida de la reina Leticia anterior a Palacio que también han puesto contra las cuerdas a Casa Real, como su etapa en México durante la que estuvo trabajando vendiendo tabaco. Está claro que la consorte es un libro cerrado que todavía guarda muchos secretos, serán descubiertos en alguna ocasión.